¡Hola amigos! ¿Quién de ustedes se despierta un domingo a la mañana? Tengo sueños. Los domingos son para descansar, pero hoy me levanté temprano porque es cumpleaños de mi prima Dulce y vamos a ir a festejarla. Por eso, hoy domingo, acompáñenme a festejar a mi prima. ¡Va la presentación! Primera parada, el Parque Nacional. ¿Ha venido aquí? ¡Momenten aquí abajo! ¡Les presento a Dulce! ¡Bravo! ¡Es su cumpleaños! ¡Repárenle un regalo! ¡Chingón! ¡Seguimos! Para entrar a Parque hay que comprar su boleto. ¡Quieren una con pancela! ¡Vamos a subir! ¡La primera! ¡La primera! ¡A comer! ¡A compáñenme! ¡Vamos a subir! ¡A nel 70's! ¡Vamos a subir! ¡Aaaah! ¡Nor tetito! ¡Te lo sé! ¡Lo sé! ¡Chingón! ¡Dónde te lo sé! ¡Que lo sé! ¡Aaaahhh! ¡Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¡Suscríbete al canal! ¡Acompáñame! Amigos, ¡escríbanse! ¡Suscríbanse! Para ver más videos, seguimos en el recorrido reflejando el primer sur de ¡Aplausos! ¡Acompáñame! ¡Acompáñame! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.